¿Cuál fue el gol de Gimnasio? El gol vino de una vivada tuya, una cosa bien rápida, sacaste un tiro libre rápido, un pelotazo. ¿Cómo viste vos esa jugada? No, justo, fue rápido, aparte lo miro a Fede y el defensa de la tarde ellos estaban un poco extraídos y bueno, fue justa. La verdad que justo Fede estaba mirando bien la línea, no fue orse, así que fue un lindo gol, pero como te digo, lástima el empate, pero tranquilos que hicimos un gran partido. Y contra San Lorenzo es un rival que sí o sí tiene que salir a buscar los tres puntos porque está peleando en la punta del torneo. Bueno, ¿cómo piensan ustedes plantear ese partido sabiendo justamente que el rival tiene que erogar los puntos sí o sí? Sí, vamos a jugar con esa ventaja de ellos que van a salir, nos van a tirar atrás, obviamente están peleando arriba. Nosotros somos locales, vamos a jugar, a practicar nuestro fútbol, empezaremos a vivir más el partido y a ver cómo va para Gustavo. ¿Qué objetivo le queda a Tigre de acá al fin de año? ¿Entrar a la Liguilla para Libertadores? Sí, sí, en la Liguilla sumando a ser la mayoría de los 15 puntos que queda, así que se ha sido un buen torneo. Por suerte salimos de ese pozo que tuvimos derrotas que se sumaron con la de la Sudamericana. Tuvimos dos victorias importantes de local, el otro día fue un gran empate, así que sumando estos 15 puntos que quedan para vamos a pelear a esa Liguilla que tanto queremos. Florida restó, pastas y mariscos, vení y probá las especialidades de la casa, risotto negro con langostinos, ravioles de salmón, mollejas grilladas, paella, trucha. Todos los jueves, 20% de descuento en pastas a elección. Roca 3594, esquina Mitre, Florida.